¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Oye, compadre, ya suficiente tenía con verte la cara, tengo que verte la cara acá también. Oye. ¿Qué? Habla bonito de los paladones. Pero no ves que no me deja pesa. El papá me cae bien, pero ya, bueno, estoy ya. El papá también me cae bien a mí, por eso te digo. Ahí está. Perdón. No, tranquila, por favor. Queridos jurados, ¿qué tan complicado está este plato el día de hoy? Mira, no es una preparación difícil ni laboriosa, pero la verdad es que el punto de especiería es delicado. Por eso les dije, ¿no? Es importante que vean el punto de sazón antes de que pongan los huevos, porque una vez que ponen los huevitos... Ya no hay como ratificado. Se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Y lo otro es que lo bonito de tener huevos escalfados es que no se les pase la yema. Cebolla blanca. ¿Ya estás haciendo el bruno? No, Toya, así no se saca, no. Sácale toda la cáscara entera. Mira, pues, acá, le sacas toda la cáscara de acá, acuérdate. Empieza con la cebolla. Ok, voy a cortar lo que son las verduras. Tú encárrate de la sal y el aderezo. Yo hago el aderezo, ya está bien. Y me llamas para probar siempre. Claro, tú siempre prueba, porque yo siempre estoy un poquito más subida de sal. Estás elevado. Sí. Recuerda, recuerda que la cebolla es con Bruno. La cebolla es con Bruno. Sí, cebolla tipo Bruno. Que la gente no entiende, son nuestros códigos. Por favor. Bruno, o sea, ya se sobreentiende de qué estamos hablando. O sea, Bruno nos enseñó a cortar el tipo de cebolla. Por favor, y hay otro corte que se llama el yaqui. ¿Yaki? Yaqui. Esa parte corte, ¿no? Ah, mejor. Sí, no hay nada más. ¿Qué cosa le pregunto? ¿Qué le pregunto? Si el tomate es con Pepa, amor. Ahí voy, ahí voy. Amigos, compañeros, vecinos. Claro. Escúchame, el tomate es con Pepa o sin Pepa? Sin Pepa. Pero es rayado. Es rayado hasta la cáscara. La cáscara no. La cáscara no. La cáscara no. La cáscara. Sí, compañeros, gracias. Amor. ¿Qué? No entendí. Amor. Es que dice que se raya, por eso va la Pepa, pero si no, no va la Pepa, entonces... ¿Qué? No, no. Austin. Fue. Papi, el tomate con Pepa o sin Pepa? Como tú, sin Pepa. Papi, sin Pepa, sin Pepa. Ya ves, mira, ahí dicen sí, acá dicen con. Oye, Pepa, pónganse de acuerdo. A mí me hace lo mismo Pancho, ¿ah? No me escucha. Estoy contigo. Señor Cabero, habla. ¿Con Pepa o sin Pepa? Este, sin Pepa. Ya ves. Estas son atorrantes, son acá, no quieren ayudar a uno. Tienen miedo, pe, tienen miedo. ¿Cómo le vas a echar Pepa a la cocina, pues, oye? Tienen miedo, pe. Qué divertido. Te va a caer mal. Sí, yo lo que creo es que hay que hacerle una cámara indiscreta a este chico. Mientras Pancho Cabero corta minuciosamente ese tomate y Jimena Díaz pica esa cebolla, yo les cuento que quedan 20 minutos, señores, 20 minutos. ¿Por qué tal? Vamos, porque así se pasa el tiempo. El tiempo pasa rápido, como el río que viaja rápido y va fluyendo. El único sitio donde el tiempo se detiene es en el mar. En el mar, en el mar. En el mar la vida es más sabrosa. ¿Hoy día has ido al mar, Pancho? Hoy día no he podido, pero un saludo a toda mi gente de Pampilla. A toda tu gente de Pampilla, los Pampilleros. Cuéntame un poco tu ritual de mar. Cinco y media de la mañana. Me pongo a meditar. Muy bien. Viaja con tu carrito, ahí tu huetsu, tu tablita. Ahora estoy visionando la olla del rancher. Bien, bien, bien. Y ahí medita. Entonces, cada vez que entro y hago un roller... La tabla de Pancho, como es grande, chica... No sé, pero ¿quieres que yo te cuente mi ritual de la mañana? Sí, espérate, pero cuéntame, cuéntame cómo es la tabla de Pancho. ¿Grande o chiquita? Es grande, grande. No, no, chica. Al server le conviene que la tabla sea más chica. Claro, yo sé, es chiquita, es chiquita. Si su tabla es muy grande, si su tabla es muy grande... Ese es para viejos ya. Claro, claro, claro. Amor, cuidado con los dedos, por favor. Porque si sabes que si sangras, después perdemos tiempo. Muy bien, muy bien. Y hace maniobra. Y siempre esta mando es la que te guía. Ah, bien, 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 bien. O sea, no quiero molestarlo, pero son 20 minutos. ¿Y es un surfer experimentado? ¿A ti te ha llevado a surfear, Pancho Cabello? Mira, solo una vez me dijo que me iba a enseñar a surfear. Así es el surfer, pues. Y casi me ahoga. ¿En serio? A la roma y trepó la tabla. ¿Ya habían peleado ese día? No, yo casi me ahogo. Yo casi me ahogo. Y me empujó así, en Puerto Viejo. Ah, sí. Sí, me empujó. ¿Y qué recuerdas de ese día? Que me revolcó la ola. Que me revolcó la ola. Muy bien, muy bien. Amor, te dije, o sea, no es que me interese ahorita cómo está tu dedo, sino que si te cortas van a tener que parar, van a entrar el paramédico, te van a tener que ver el dedo. Y eso es pérdida de tiempo. ¿Qué pasa? Y lo que necesitamos es tiempo, ¿me entiendes? Lo que pasa, mi vieja, nosotros acá, aparte de cocinar, estamos para divertir. Ah, sí. ¿Con qué se sirve la shakshuka? Con tomate. No, ¿con qué? ¿A dónde le echamos la shakshuka? A la tostada. ¿La tostada qué es? Pan. Pan. Me bautizó la cocina. Uy, ya te bautizó la cocina, con calma. Pues hay que tener cuidado con los cuchillos, J, de verdad. Quizás, no, pelades. Bueno, bueno, con calma. Pero ha sido muy profundo ese corte o no? No, no, no tan profundo. ¿Qué tú crees que hoy día voy a cenar este estofado de búfalo o... O ceviche de tollo. Ajá, ¿quieres cenar estofado de búfalo o ceviche de tollo? Así me gusta. Así me gusta. ¿Cómo hacemos? Qué paja. Recién vienes acá a nuestra casa y te estás haciendo... Compadre, no te voy a decir nada porque te voy a dejar piola porque es tu primer, tu segundo día. Sí, sí. Te voy a dejar ser. Los palados serían estofado de búfalo. Estofado de búfalo. Damián y tollo serían ceviche de tollo. ¿Y qué sería un pancho cabero? Aquí sería como un... ¿Qué te llamamos? ¿Cómo se le dice al arroz meloso? Ah, ya. Como una muestra ahí. Arroz meloso. Sí, muchas, muchas... Nos han dicho... Arroz meloso. A mí me da risa porque... ¿Arroz meloso? Porque nosotros no somos melosos para nada. Para nada. Claro. Para nada. Arroz meloso. Meloso. ¿Cómo estás? Toyo y Damián. Mira, ve, mira, ve. Huele, huele. Se quemó. ¿No puedes abrir eso? No, que se quemó. No, esto puede ser una broma pesada. No, nunca. Seguro, yo la verdad que desconfío de ustedes. Mira, querido Peláez, cuando llegamos en el primer momento, el primer día del programa, nos dijiste que no te hagamos broma, pero creo que te estás poniendo en el bolo, ¿ah? Creo que te estás... Y eso que es un modo respetado, ¿ah? Sí, te estás ganando, te estás ganando tu puesto. Tranquilo nomás. Acá J. Benz y Angie Arizaga han dicho que hoy día van a cenar ceviche de tollo. Ay, 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 ay. Dice, van a cenar ceviche de tollo. Eso me parece un poco ofensivo, ¿ah? ¿En serio? Claro, pues, ¿cómo se van a comer a mi toyito? Porque dice que se lo van a repasar a todos. Bien sobrado el pequeñuelo, ¿no? Tiene que estar confiado. Yo creo que es bueno. Pero tú no nos tienes que quitar tiempo, Pepe Láez. Claro, tranquilo. Nos estás haciendo jaraquiri. Los antiguos tenemos... Porque si no, ahí sí rompemos nuestras promesas de no hacerte una broma. ¿Ah, sí? Seguro. Estoy un poco amargo, hermano. ¿Por qué estás amargo? Viene ese patita J. Está bien, saca fatal respeto. Lo saca viejo y dice, hermano, ¿qué pasa? Ha dicho que va, encima ha dicho que va a almorzar, va a cenar estofado de búfalo. No te metas con los viejos, compadre. No faltes el respeto a la gente con Canadá. Aparte estoy con Tano, fue así nomás. No, no lo hagas, no lo hagas. Pueden pasar... Y desapareces. ¿Creen que se salvan hoy día? ¿No dudas, Pepe Láez? No sé, no sé. Es que la competencia cada vez se pone más intensa. Sí, ese también es un pequeño detalle. Peláez, venimos con toda la actitud, hermano. Nos vamos a salvar hoy día. Eso sí, les digo una cosa. Sí, dígame. Son diez minutos de sartén, ¿ah? Cuidado con eso, ¿ah? Diez minutos de sartén. Cuidado con eso. Yo que tú ya empezaría a hacer la otra sartén, ¿ah? Sí, la voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque les quedan exactamente quince minutos, ¿eh? ¡Ole, Peláez! ¿Qué es eso? Dos minutos, vamos, dense prisa. Vamos, señores, sí se puede, vamos. Cuida, tú eres la de la sazón hoy día. Si algo sabe mal, es culpa de Angie Lucero Arizada Ruiz. Ay, José Luis, ¿qué pasa? Yo lo corto rapidito. Anda poniendo... Es que sin el ajo no puedo arrancar. Ya, sí. Hubiera su... Voy a llevar. Qué mal cortado, mi amor. Y después te burlas de mí. Pancho, ese es tu ajo picadito, chiquitito. Y después te burlas de mí. Amor, yo estoy... O sea, es un mostroso de... Estoy haciendo la cacerola, la sartén, el ajo. Me dijiste yo corto el ajo. Sí, porque vi que tú estabas en otra onda. No, yo estaba... Te quise ayudar. Te quise ayudar, nada más. ¿Cómo inventa, por favor? ¿Me pueden pasar todos los videos del gran chef, por favor? Ya ves. Escúchame, pero ¿cómo hago? O sea, ya le eché todos los condimentos y la salsa de tomate a qué hora es y el pimiento a qué hora es. La salsa de tomate, a la hora que cuando están calificando recién le pones el tomate encima. Gracias, compañero. Perdón, el tomate lo tienes que poner ahorita. Bueno, chicos, por ahí he visto unos baguettes que sería muy buena idea que los corten al sesgo, los pongan al horno y para poder comer esto con pan. Si gustan, le dan una barnizadita de mantequilla al pan y lo meten al horno y va a quedar delicioso. Otra cosa, chicos. Tengan en cuenta algo. Tienen varios tiempos muertos. Podrían ir avanzando haciendo el aderezo mientras que hacen el resto de cosas, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo para matar bien la salsa de tomate. Dos pimientos rojos en Brumaya, hijo. Son dos pimientos rojos. Pero le metemos en Brumaya. Este es Rocoto. Oye, si no has tenido Rocoto en vez de Pimiento. Tú estás en los Rocotos. No, yo no, tú. No seas rata. Yo sé que es un pimiento y un Rocoto. Nosotros vamos a probar esto en un pan. Entonces, les sugeriría que vayan a agarrar esos baguettes precisos que están atrás. Uy, los baguettes. Los corten. ¿Cómo nos han dicho? Les pongan, si quieren, un poquito de mantequilla, si quieren aceite de oliva o nada. Los pongan al horno y calientito nos los vamos a comer. Buena suerte con eso. Perfecto. Muchas gracias, señor. Y lo otro es que si no empiezan a añadir todo ahorita, esto no va a salir. Esta preparación demora mínimo 10 minutos. Yo digo mínimo porque en realidad gana sabor conforme, mientras más tiempo le des al aderezo. Pero va a fuego lento, ¿no? Sí, a fuego lento. Así que realmente deberían estar ya avanzando con el tomate y con todo lo demás. Buena suerte. Después de esto, vas a poner el pimiento rojo. Perfecto. Sabes. Sabes. Bien, escúchame. Sí. Esta es la forma en que vamos a cocinar. Ok, cocinar la galleta. Ok. No, cook. Cook. We need to cook. Oh, pajarito. Cookie, cookie. Ya. Ya, mira, la textura está llegando y yo lo que sugeriría es que se deshaga muchísimo más. Yo hubiera matado más la cebolla porque ahora tienes esta cebolla todavía. Lemos, lemos. Pues ahí está, ¿no? O sea, te estoy diciendo lo que estoy viendo. No estoy diciéndote lo que no estoy viendo. Eso es lo que está ocurriendo. Yo te doy un consejo. Tápalo unos dos minutos y luego sube un poco más el fuego para que evapore. Ahorita no quieres que evapore, ahorita quieres que se termine de cocinar. Estás haciendo, estás haciendo bien. Arreglarlo de la cebolla. Y después eso de la cebolla. Uno o dos minutos más. De ahí saca la tapa que evapore el líquido para que tengas la textura adecuada para poder poner los huevos, sembrar los huevos adentro. Chicos, no se olviden que esto lo vamos a probar en un pancito. Así que traigan un baguette del almacén, córtanlo al sesgo. Si gustan le ponen un poquito de mantequilla al ajo, mantequillo sin mantequilla y pónganlo al horno, al toque. Hicieron unas unas tostaditas para poder comer esto. Qué lindo, su baguette cortadito, su ajito, qué lindo. A ti sí te prometo que no te vamos a hacer ninguna cámara escondida. No te preocupes. Ahora vamos a hacer un pan al ajo a lo Disney para que estés en familia. Amor, limpia la cocina, limpia la cocina. No me lo mueves. No me lo mueves. Oh, sí. ¿Quién nos va a hacer sentencia? ¿Quién se salva? ¿Quién se salva? Amor, ya. Amor, escúchame, olímpame a la tele. Otra. Mira cuánto tiempo hemos perdido por tus tres dedos, tres dedos, ni siquiera uno, tres. ¿Ves? O sea, yo me preocupo, yo me preocupo. ¿Qué? Por tu integridad física. ¿Ya? La última vez, recuerda del coche, recuerda. El tomate se raya con cáscara. No, así raya más rápido. Así te quedaste. Yo no movería eso demasiado, dejaría que bote el jugo y que ese jugo cueza todo lo demás. Y lo dejaría un poco lento, un buen rato. Sobre todo que mate bien la cebolla. O sea, Kavir dio un muy buen tip en antes, que era taparlo, para que esto se pueda zangochar un poquito y se termine de deshacer. Porque la estoy viendo todavía, la cebolla no debería de verse. Tápenlo unos dos a tres minutos, que se cocine un poco la cebolla, porque está un poco grande. Ok. Y luego de esos dos o tres minutos, saquen las tapas y dejen evaporar todo el líquido, para que la textura de la salsa sea la adecuada y ustedes puedan hacer los huecos y poner los huevos dentro. No, pero ahí falta... Es como una cremita. Es pasta, ¿no? No es salsa. Salsa de tomate. Ah, salsa. Sí. Jota, cuida mucho tus deditos, porque son tu herramienta principal de trabajo. Y no olviden que esto lo vamos a comer con un pancito, así que ahí hay pan baguette. Ok. Córtenlo al sesgo, así de costado. Ok. Y pónganlo con un poquito de mantequilla, así de costado, o lo pueden cortar como sea, y lo ponen al horno, así. Ay, el amor, el pago. Ya, pero no puedo hacer, ¿entiendes? Ya, está bien, está bien. O sea, me pides que corte esto, pero ¿cómo? Puedes concentrarte en lo tuyo. Ya me estoy ocupando yo del pan, por Dios, qué todista que eres. Ya lo traje, ya lo corté. ¿Tú sabes lo que es un todista? Todista. Todo lo hago yo. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú crees. ¿Por qué no eres todista en la mañana, en la rutina, y me ayudas o te encargas tú, así yo me voy a correr olitas? Jota, ¿cuántos dedos te has cortado? ¿Cuántos dedos te has cortado ya en esta noche? Tres. Muy bien. Tres más siete. Diez. Diez minutos quedan. Vamos. Dense prisa. Vamos.